Medellín, todos por la vida. Vamos a utilizar la tecnología. Las cámaras de seguridad del municipio las vamos a utilizar como medio de prueba. Vamos a capturar esas infracciones y al ciudadano entonces, sin necesidad de que la gente de tránsito esté haciendo el comparendo, le vamos a enviar el comparendo con esa prueba a su lugar de residencia. La idea es tener muchos menos carros parqueados en el centro de la ciudad para que el centro de la ciudad pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos. Si un ciudadano es capturado en una infracción parqueando el vehículo donde es prohibido, va a ser objeto de una multa que supera los 307 mil pesos. Medellín, todos por la vida.